Hoy te lo deseamos completita Ah, y si se la sabe la raza 9 de 7 tiene la raza Vamos a complacerlos Gustavo Reina te complace Renato Añando esta noche Vámonos con esto, para ustedes ¡Sí, sí! En el recente de la Loma Estaban siempre reales Preguntando por qué rica También por Pablo y Lombo Pero andaban despistados Y le preguntaban a los muros La vecina en la cocina Que aquí te siguen sobrados Que se lloran y omena Que no tienen que matarte No mando si alguien me escucho Primero a mí que traicionar En la ciudad de vacío En la concentración En la concentración En el que se lloran Por favorito a la nación No se les quede Por favorito a la paz Que el perrito lo regaló Claro, 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 claro Las armas no las entrego Para quedarse el dinero De millones de pesos Era el precio de su cuero pero como era camuto, nos tomaron prisioneros. Junto con dos compañeros, además dos señoritas, nos llevaron a la iglesia, que era la última cita. Ahí los atribillaron, junto con las jovencitas. Desde ese día inolvidable, no dolió tanto dinero, de los siguientes traidores, ahora estén al carro nuevo, y un hombre jugado a la cara, no duerme de puro miedo. ¡Adiós señor comandante! ¡Adiós lo llevo en mi vista! ¡Usted me dio por delante! ¡Ay, lo espero en la revista! ¡Adiós lo llevo en mi vista! 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 ¡Adiós, Atlas! No se le vaya a olvidar